San Jorge recibe al Turismo Nacional. El TN y el Parque de la Velocidad se vuelven a encontrar. Décima fecha de la temporada. Este domingo disfruta del Turismo Nacional en vivo por BTV Más con la producción de Tempil para todo el país. El Turismo Nacional en una producción de Tempil. Este domingo, vivilo por BTV Más.